Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Angélica Palacios. Hoy tenemos un programa especial, un programa en donde usted y yo conoceremos un contenido que jamás se había revelado detrás del nombre de Sergio Andrade, de María Raquenel, y por supuesto Gloria Trevi. Hoy está invitada, es talentosa, es muy especial. Quédese, aquí comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes en este momento, los saludo desde mi lugar favorito que es contar historias y contar información que a usted le interesa. El día de hoy tengo una invitada especial, una mujer que al final del día usted y yo hemos escuchado sus canciones. Y le doy la bienvenida a Mari Morín. ¿Cómo estás? Hola. Me da gusto saludarte, Mari Morín. Eres una compositora mexicana, naciste en Hermosillo, Sonora, pero radicas en Puebla. Y al fin de hoy todos los seres humanos nos retroalimentamos con la música. La música es nuestra inspiración, nuestra compañera cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando tenemos todas las emociones a flor de piel. ¿Qué mejor que una buena canción, una buena música? Tú eres compositora, eres creativa, eres una mexicana reconocida, el maestro Armando Manzanero evidentemente te invita a hacer una gira por todo Centro Sudamérica. Veo en mis notas que además hoy tienes un cargo directivo en la sociedad de autores y compositores, que no solamente tus canciones están en México, sino a través de los Timpsons, también se escuchó tu música, pero te conocimos con el pelo suelto. Eres la compositora de la canción pelo suelto, ¿cierto? Sí, así es. Fue la primera canción que me grabó Gloria Trevi en su disco, el segundo disco que salió al aire, y ahí fue donde me grabó pelo suelto, que era una de las primeras canciones que grababa de otros compositoras, ya después grabó de otros, compositores, compañeros míos, colegas, camaradas, pero también me grabó en el tercero y en el cuarto disco, y ahorita en el quién sabe cuántos van, creo que en el veinteavo. Sí, otra vez. A ver, entonces, aquí en mis motas tengo que no solamente fue pelo suelto, tienes la cera de enfrente de Gloria Trevi, a la madre, chica embarazada, boca con jabón, a gatas por ti. ¿Cómo es la vida de un compositor? Porque detrás del micrófono, de las emociones del cantante, está la mente pensante, creativa, que justamente elabora estas líneas. ¿Cómo es que pelo suelto sale de tu inspiración y dices es un tema para Gloria Trevi? Mira, observando mucho el concepto que ella tenía, yo quería ser su corista, sin embargo, yo ya tenía 18 años, ya estaba como viejita para entrar a sus coros, eran como todas mucho más niñas. Obviamente, por las exigencias de su representante, ¿no? Pero, pues veía que ella estaba escribiendo canciones muy bonitas, pero bastante tristes, un poquito melancólicas. Se me ocurrió hacerle esta canción a su look, a su concepto, al concepto de rebeldía, al concepto que estaba sacando de liberación femenina, etcétera. Y bueno, yo a mis 18 años yo no había escrito ninguna canción así. Para mí se me hacían como muy, muy tontas, ¿no? Hacer una canción demasiado comercial, popular. Yo quería meterme más en la literatura, meterme más en la, en el léxico, así como romántico y hacer canciones más tipo trova, ¿no? Sí. Después entendí que, que una canción exitosa, pues no tiene controversia, porque si al público le gusta, pues quiere decir que escribiste algo bastante internacional, que la gente le puede gustar tanto lo alegre como lo melancólico y romántico, ¿no? Entonces, pues yo andaba como, como muy animada, muy, muy prendida, yo a los 18 años tenía muchísima energía, estaba totalmente llena de vida, de vitalidad, de alegría, de felicidad, de entusiasmo, y compuse esta canción precisamente para que la cantara Gloria Trevi, no la escribí para mí. Fue una canción que, que describía su look y el mensaje que quería darle a las adolescentes de, de ese momento, y pues se la, se la canté a su, a su manager, y dijo que sí, que estaba muy comercial, que le iban a grabar, pero no pensé que fueran a darme el crédito a mí, ya que, pues ella es una gran compositora y, y pensé que iba nada más a tomar la idea, a grabarla y ya, yo no sabía. Vamos a hacer aquí un paréntesis para llegar justamente a este momento. A ver, Mari Morín, o sea, tú tocas la puerta, porque en toda tu biografía y que he estado buscando información tuya, veo que eras inquieta, que a los ocho años compones tu primer canción, que era una canción, este beso, y que tú me das, que se lo dedicas a tu mami, o sea, tu creatividad estaba, ¿cómo es que tú llegas justamente a la oficina de Sergio Andrade? ¿Por qué llegas ahí, a ese lugar? ¿Quién los presenta? ¿Cómo da ese primer banderazo para que, porque es donde tú te haces popular? Damos un poquito de contexto. Bueno, habían hecho una, un casting, iban a hacer, en ese entonces, pues, una audición, se llamaba, ¿no? Para coristas de Gloria Trevi, ella ya había sacado Doctor Psiquiatra en su primer disco, y entonces mi mamá, que ya, te digo, ya le había compuesto algunas canciones a ella, a mis amiguitas, tocaba la guitarra en la escuela, este, me había metido al taller de música, ¿no? En la secundaria, pues, mi mamá me andaba llevando a todos los concursos sabidos y por haber a valores juveniles, a todo lo que tenía que ver en los ochentas, me llevó a tratar de conducir el programa, el programa Estrellas de los ochentas, este, lo que me pasaba era que, bueno, una, me ponía muy nerviosa, tenía, era muy tímida, muy, muy introvertida y me ponía muy nerviosa, quería hacerlo, pero me daba pena, eh, como estudiaba baile, pues, también quería estudiar, ser, ser bailarina y cantar mis canciones, no nada más conducir, sino, yo quería hacerlo, este, pero no había heredado la voz de mi mamá, mi mamá canta muy lindo, eh, me costaba mucho trabajo final, me era, pues, bastante ronca, así, pues, todo mal, ¿no? O sea, tampoco tenía el cuerpazo para llegar y decir, bueno, esta puede ser actriz o lo que sea, no, este, uno cincuenta, me quedé de uno cincuenta, soy muy bajita, tenía bastante cachete y voluptuosidad por todos lados, entonces, no era el prospecto que estaban buscando en ningún lado, ¿no? No, no, no me, no me jalaban para, para ninguna cuestión artística y yo, pues, con las ganas y las ganas y las ganas que tenía de, pues, de, bueno, la gente lo traduce como ser famoso, ¿no? A esa edad no quieres ser famoso, lo que quieres ser, es ser esa artista, o sea, dedicarte a la música, ¿no? Tener, eh, en un escenario donde bailar y cantar, ese, esa era como mi motivación, eh, ni el dinero, ni la fama, era como el, el gol, sin embargo, sin embargo, pues, me daba cuenta que tenía bastante idea de lo que era componer una canción, no había estudiado nunca, eh, pues, filosofía y letras, no había estudiado, había dos, tres pisadas en la guitarra, la verdad, tampoco había estudiado música como tal, este, y no, y bueno, tenía la idea de cómo hacer una canción porque mi abuelita componía canciones y me acuerdo que, que me encantaban las canciones que hacía la mamá de mi mamá, entonces, eh, cuando empiezo a hacer canciones, según yo canciones, pues me doy cuenta que hacía llorar a la monjita, que, por ejemplo, le había compuesto una canción a la virgen, o hacía llorar a mi amiga cuando le cantaba su canción, que tocaba diferentes fibras de, de los sentimientos de las personas, o a algunos les daba alegría, ¿no? Como en este, como en este caso, que la audición era de coristas, y yo acabé cantando una canción para Gloria, ¿no? Para, para que ella la cantara, entonces. ¿Qué canción tú cantaste ahí, en este momento? ¿Mandé? ¿Qué canción le cantaste? No, primero, primero, cuando llegué a hacer la audición, primero me hicieron bailar, bueno, digo me hicieron porque eran, este, unas chicas, ¿no? Que estaban ahí, que ya trabajaban con ella. ¿Llegaste y que era la escuela de Sergio Andrade, o era un estudio, ¿quién te recibió, o quiénes estaban ahí? Cuéntame. Mira, era, estaba ahí por, José María Iglesias se llamaba la calle, era como, pues sí, como un estudio, una casa, pero toda alfombrada, hasta las paredes estaban alfombradas, era como, era como un estudio de grabación gigante, ¿no? Había muchas escaleras, muchos cuartos, había gente ahí trabajando, yo creo que eran, pues, secretarias y recepcionistas y contadores, no sé. La oficina, la oficina del productor estaba en medio de todas esas oficinas, pero hacían audiciones en otra, en otro salón arriba, y me acuerdo que estaba, pues, una de ellas, que era la más cercana, que creo que era, este, pues, le llamaban Mari Boquita, luego María Racanel, nunca supe bien cómo se llamaba, este, y me hicieron ellas, ellas, eran dos, una verdad, no me acuerdo quién era la otra, la audición, y baila, y muévete, y no sé qué, no sé cuánto, era como un filtro, yo me imagino que era como un filtro, para no pasarle, para no pasarle al productor, este, a todas, ¿no? Sino que irlas como filtrando, y pasé ese filtro, ya me metieron con este señor, y empecé a cantar, creo que una de Gloria Estefan, de, oh, ¿cómo era? No me acuerdo, una canción así romántica, le canté, con la guitarra, y este, y pues, no, o sea, me decían que, 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 que mi voz estaba como, muy desafinada, y que no, no, no estaba ni tocando, ni cantando bien, ¿no? Nada que ver. Entonces, me regresaron a Puebla, me dijeron, pues, me batearon, en, en pocas palabras, no, no era lo que ellos buscaban, yo en ese momento nunca vi a Gloria Trevi, yo no la vi por ahí, pero, pues, yo sabía que era para ella la audición. Sí. Y entonces me fui, regresé aquí a Puebla, muy triste, y en ese momento que regresé, en cuanto llegué aquí, me hablaron por teléfono, creo que esta, Mari, la, la, de la que estamos hablando, ella fue la que llamó por teléfono y dijo que me regresara inmediatamente porque tenían una presentación en la noche y querían que yo supliera a una que se acababa de ir, que creo que era Aline, y, y ya fui, me fui de regreso, obviamente, llegas con una actitud, pues, como de, ay, qué padre, me dieron las mirajas, las migajas, ¿no? O sea. De segunda mesa, el plato de segunda mesa llegó a cubrir el banquete, ¿no? Pero, pues, eran manejos psicológicos que yo creo que todavía se utilizan en muchos trabajos, pero, pues, son muy maléficos, ¿no? Son como muy, muy, ay, no sé, lúgubres, así como, como de película de terror, pues, para empezar a manejar tu mente hacia, pues, lo que me den, recibo las migajas, pero gracias por estar aquí. Entonces, de eso se encargaba este séquito de gente que rodeaba a Gloria Trevi, ¿no? A eso se dedicaban a empezar a manipular a la, a las niñas, pues, en ese entonces yo tenía 18 años y yo era tan niña, pero, pero sí, ya me empezaba a manipular el cerebro de esta persona y cuando fui a una de las giras, ya a hacer coro de, de Gloria, en una de las giras, le canté esta canción que compuse para ella una noche anterior, o sea, en una noche donde me había quedado con mi abuelita que vivía allá en México, la escribí, la escribí en una servilleta y dije, que, ah, le voy a cantar esta canción mañana, Gloria, porque seguro la voy a ver, o voy a ir a un concierto a ser su corista, la fuerza la voy a ver, ¿no? y resulta que íbamos en un coche y ella iba sentada junto a mí, iba manejando este señor y, y creo que María iba adelante también y cuando se le empieza a cantar, pues, fue, fue como una subordinación, ¿cómo se dice? Cuando te sublevas, o sea, ¿cómo puedes componerle a una compositora? Era como muy atrevido, ¿no? Como muy, este, eh, ay, no sé, rebelde, ¿no? Haberme atrevido a cantarle una canción a un compositor y a una compositora. Sin embargo, eh, fue la punta de lanza de lo que todo se desarrolló después en mi carrera, ¿no? En ese momento dijeron, qué buena canción, pues, eh, llegando al lugar pusieron record play en una grabadora y ahí fue cuando les grabé la canción, tal cual, así, a mí, me gustan, así, así se las canté, tal cual la dejaron y seis meses después o algo así, que yo ya vivía en Puebla, ya me había regresado a seguir con mi grupo de fiestas y todo. ¿Cuánto tiempo después, dices? Como seis meses después. Entonces, estamos hablando de que esto pasó en septiembre y, pues, en enero yo la escuché, en enero la escuché en el radio y fui a buscar el disco, la, la... Antes de que fueras a buscar el disco y escuchabas la canción, o sea, ¿ya no tenías ningún contacto con ellos, de nada? No, no, eh, me regresé a Puebla, tuve un problema, o sea, en uno de los palenques que, que fuimos a trabajar, eh, pues, tuve un incidente, me salí corriendo, estaba muy triste, ya me estaba yo volviendo como loquita y me fui a casa de una amiga que vivía en esa ciudad. A ver, para, para yo más o menos ordenar las fiestas, tú, eh, cuando le cantas la canción y estabas como corista, o sea, o sea, sí estuviste trabajando con ellos. Como tres meses, como tres meses. ¿Qué te pasó que te obligó a regresarte a Puebla? ¿Cuál fue el incidente que dijiste, esto no está bien? Pues mira, eh, fueron varias cosas. Una, andaba yo con el guitarrista de, de Gloria, salía con él. De hecho, yo me lo llevé a, de Puebla a México, a trabajar con ellos. Y, este, y una de ellas, de las chicas, eh, me dijo, pero ese señor, o sea, ese, ese tipo tiene esposa, ¿no? Y yo, no, no tiene esposa, ¿cómo crees? Anda, anda conmigo. Ajá. Este, pero sí, sí tenía, y entonces me, me dijo, ven para que, para que veas que sí tiene esposa, esposa. Entonces salí del camerino, lo vi, y, este, y bueno, sentí mucho dolor, me le fui encima, ya había acabado el concierto, me le fui encima. Es que está muy largo, por eso no le, no cuento nunca eso. Está bien, está bien. No, no, no. Me fui corriendo hacia, hacia ellos, y yo, pues, en mi desesperación de chavita, ¿no? Gritándole, por favor, dile que no, que no es cierto, que, que eres mi novio, ¿no? Bueno, entonces me, me fui de ahí, me, la, la policía nos separó, este, ya no quise regresar al camerino, me dio mucha pena. Este, me fui corriendo, y como fue en un lugar cercano, aquí a Puebla, fue en Cholula, ese palenque, me fui corriendo a la casa de unos amigos de, de mi mamá. O sea, cuando yo llegué ahí corriendo, ellos ya estaban ahí, y entonces la mamá de mis amigos le, 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 me vio muy triste, muy desesperada, me, ya me había visto muy flaquita, porque yo tenía tres meses en ese círculo, este, pues, nos tenían a dieta y así. O sea, ¿tú también estuviste sometida al tema de no comer, este, obedecer a Sergio? O sea, ¿te metieron a ese círculo? ¿Vivías con ellos en tres meses? No, en esos tres meses, mira, yo le di clase de baile a Gloria Trevi, este, tomaba clases conmigo en diferentes lugares, me mandaban a diferentes lugares a darle clases. Sí. Este, ensayábamos, me ponían a ensayar con el grupo, con la banda de músicos, y me iba a dormir a casa de mi abuelita. Ok. Mi abuelita vivía en México, y ahí me quedaba con ella. Eh, pero, pues, por, por supuesto que se te pega la onda de, de no, o sea, ves que las demás, que son tu ejemplo, pues, dicen perdón, por favor, como tú quieras. Así, se te empieza como a pegar, ah, pues, ha de ser así que tenemos que hablar, ¿no? O sea, con. Una bioserie y en el podcast de María Raquenel, existe en este juego de palabras de pedir permiso a Andrade de todo. Tú lo viviste, entonces, también esto. Sí, eh, era observar cómo se comportaban las demás y decir, pues, así ha de ser el medio artístico, ¿no? Ha de ser así de obediencia como servicio militar, no sé, o sea, no sabes porque, pues, eres chico, eres, eres, este, principiante, estás de amateur ahí, este, en las grandes ligas, y piensas que así son las cosas, ¿no? Entonces, eh, de hecho, nos daban galletas a todas, por ejemplo, y a Gloria, no. Entonces, yo decía, ah, pues, a lo mejor es porque ella es la que tiene que estar más flaquita, ¿no? De todas. Es la que tienen más a dieta, no sabía que eran castigos y cosas así. Eh, yo no sabía eso, pero, pues, sí, empecé a bajar de peso, eh, veía que todas se pintaban la boca de rojo y todas tenían el pelo suelto largo. Entonces, pues, me lo empecé a dejar igual. Es como un uniforme, ¿no? Entras a un lugar y dices, bueno, pues, aquí se uniforman así, vamos a uniformarnos. Si son más flaquitas, pues, vamos a adelgazar. Si, no sé, yo me imagino que hasta en Señorita México han de tener sus reglas y yo me sentía como que estaba en un ambiente en el que te tenías que acatar y adaptar a las reglas, ¿no? Pero, pero nadie te las impuso. O sea, no te dijeron, para dirigirte con Andrade tienes que decir, sí, por favor, gracias, de nada, o cuáles eran las palabras que tenías que decir. Mira, si tú estás adentro de un coche y te pasan unas galletas, ¿no? O sea, a la primera niña y ella dice, gracias, perdón, por favor, como tú quieras, y se la come. Y luego la otra niña dice, gracias, perdón, por favor, como tú quieras, y se la come. Y la otra niña, gracias, perdón, por favor, como tú quieras, y se la come. Y la otra, y la otra, y la otra, pues, obviamente, te vas adoctrinando a que si tú no lo dices, te van a voltear a ver todo como diciendo, a ver, no dijiste amén, ¿no? O sea, es como, pues, estás, si estuvieras en una misa, todo el mundo te está viendo que reces, ¿no? O si estás en cualquier lado, decir, sí, señor, en un servicio militar, como te estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo se dirigen al jefe en una empresa? Pues, tú lo haces igual, mismo, que tú llegues y le digas, oye, Pepe, y le dicen, señor, jefe, no sé qué, tú también lo dices. O sea, no es un adoctrinamiento al que te induzcan con palabras o con órdenes, sino que tú solito te vas adaptando. Es lo que hacen en las sectas, y lo que hacen en las religiones, y lo que hacen en muchos coco-wash que hay en el mundo, hasta financieros, ¿no? Hasta... Cuando estuviste a casa de tu abuelita a dormir, no le compartías esto, estas conductas, así de, oye, abuelita, hoy fui, y fíjate que en unas, hasta esto que comentas, las galletas, teníamos que decir, sí, por favor, gracias, ¿le contaste algo? A mi mamá, mi mamá, por ejemplo, mi mamá iba por mí, y me llevaba a casa de mi abuelita, mi mamá se quedaba conmigo allá con mi abuelita cuando tenía que andar haciendo todo esto. Mi mamá conducía un coche, de hecho, mi mamá se fue a trabajar a México para poder estar más cerquita de nosotras, ¿no? De mí, y sí, me recogí y me decía, oye, ¿y qué comiste? No, pues es que como nadie comió, pues a mí me dio pena pedir comida, y pues no, no he comido. No, pero esto está mal, está muy mal, como que no comen, no pueden hacer así sus dietas. Mi mamá me llevaba a cenar, y ya ahí ya me daba pena comer, era como que, chin, mamá, pero es que no nos dejan, o sea, no les dejan comer a nadie. Y si Gloria no está comiendo, pues a mí me da pena yo comer, o sea, como que tengo que seguir con las, con las reglas, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, me preguntaba, ¿y cómo es ahí adentro, y qué hacen, y todo? Y yo decía, pues hay unas niñas en la azotea que luego están lavando ropa, creo que hay una niña que está embarazada, no sé, pero yo me imagino que van a ser hijas de Sergio, van a ser sus sobrinas, o no sé, pero ahí están las chavitas, y a Gloria las has visto, y le digo, no, a ella no la veo, a ella casi nunca la veo, nada más la veo cuando vamos a los conciertos, estas, estas chicas han de estar ahí estudiando, o no sé. Mi mamá me decía, no, pues llévales algo de comer, porque están muy flaquitas, y yo de repente metía tacos de contrabando, ¿no? Y se los daba, y así, a mí nunca me tocó ningún castigo, ni nada, pero, no sé, o sea, te digo, no, no lo veía nadie, o sea, ni aunque le dijeran a mi abuelita, decimos perdón, por favor, como tú quieras, y mi abuelita, ay, qué bueno que les den educación, qué bueno que les digan que tienen que decir perdón, y por favor, y como tú, ¿no? Como, como no sabías describir que era realmente una, una cosa rara, no, no podías describirlo, eras un chico, un chavito, pues las demás personas, los adultos, lo veían como algo pseudo normal, ¿no? O sea. Hay algo que se llama intuición, que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos, que no sabemos si bien es correcto, incorrecto, pero hay algo dentro de nosotros que te llama y te late el corazón cuando está bien, dices, hoy hice algo y te vibra bien, y hay cosas que también te vibran mal, ¿en qué momento tú dijiste, esto ya no está nada bien? Porque en tres meses seguir con eso, hubo algo que detonara, que dijeras, ya no, es que cuando te estaba contando que llegué a la casa de los amigos de mi mamá, este, la persona que me vio muy mal, muy, muy flaquita, me dijo que si quería tomarme una pastilla para dormir, para descansar, porque venía muy alterada, y le dije que sí, entonces me, me encerró en un cuarto, me sacó una pastillita, me la dio, le voy a hablar a tu mamá, no había teléfonos celulares ni nada, así es, dice, voy a hablar a ver si tu mamá viene por ti, porque ella no sabe dónde estás, nada más te fuiste corriendo, y bueno, tú quédate aquí tranquila durmiendo. Yo en ese cuarto, ahí, corista de esta chava, y a mí no me gusta cómo la tratan, y no me gusta cómo es el medio artístico, yo pensé que Gloria atreviera todo el medio artístico, o sea, yo pensé que así eran todos los ambientes artísticos. Entonces yo dije, ella sufre mucho, siempre está triste, siempre está abajo de una, abajo de una mesa, está en el piso, está en el suelo, está escribiendo monito, siempre se le ve llorando, no puede comer. Si todos esos sacrificios significan ser artista, yo no quiero ser artista, y si yo no soy artista, prefiero no vivir. Si yo no hago lo que yo vine a hacer a este mundo, así pensaba yo. Dije, yo prefiero morirme, y yo ya no quiero vivir, y aparte el tipo del que me estoy agarrando, un chavo que me está engañando y me está diciendo puras mentiras, era como mi pilar del que yo me agarraba para todo este movimiento artístico que estaba muy loco, muy sacado de onda para mí, me había fallado, se me había caído el pilar, pues busqué el botecito y me lo tomé todo, ¿no? Porque me habían dado una pastillita y yo dije, no, mejor aquí, aquí, aquí corrió. Entonces yo no sabía si tirarme de la ventana, era un edificio. Te lo cuento muy tranquilamente y mucha gente me ha criticado por los, por medio de los haters, ¿no? Que cómo puedo hablar así de un momento tan trágico y dramático y difícil. Pues porque ya fui 25 años a terapia, ¿no? O sea, esto lo he podido superar de una manera, pues, bastante difícil. Y si hay gente que piensa que por estarlo contando no lo he superado, pues, no importa. O sea, yo me siento muy bien. Agradezco mucho a la terapia psicológica porque creo que es una herramienta fundamental en todos los seres humanos para cualquier tipo de circunstancia que estemos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Te tomaste todas las pastillas y te iban al hospital. ¿Qué pasó? Porque estuviste a dos entonces de fallecer. Sí, llegó mi mamá y la persona esta le dijo, mira, ya le di una pastillita y está descansando, está dormidita porque venía muy alterada. Y dijo, mi mamá no, mi mamá dijo, mi hija no se va a dormir después de un problema así. Mi hija no se pudo dormir. Mi hija no se va a tranquilizar con eso. Mi hija explota y estalla y te va a romper todo y ella está muy alterada. O sea, ni los policías me podían agarrar del coraje que tenía. Pero es que se me había juntado todo, pues. Y entonces tiraron la puerta, la abrieron, no sé cómo la rompieron. Ya no supe, obviamente nunca volví a ver esa puerta. Este, yo de lo único que me acuerdo es que estaba en el hospital, abrí los ojos, tenía muchas cosas amarradas, este, que suero, que no sé qué. Me empecé a arrancar todo y yo les decía que, pues que me dejaron orirme, que ya no quería vivir. Y mi mamá dijo, esta es mi hija, o sea, ya, ya regresó, ya regresó. Si está haciendo eso es porque está bien, no, no quedó loca, pues no quedó mal. Este, después me tuvo que meter a varias terapias, este, muy, muy fuertes, muy fuertes, para poder salir de eso. Pero obviamente ya no me dejó regresar de corista de Gloria Trevi. Por más que yo quería, yo quería, yo quería, yo quería regresar porque yo dije, Sergio me va a regañar y me va a regañar y me va a regañar. Y uno, uno tiene la idea que un regaño de ese señor, ya dije su nombre, que no quería decirlo, pero uno tiene la idea cuando estás realmente sometida, cuando estás realmente manipulada. No sé si alguna de las personas que me estén viendo, oyendo, escuchando, hayan estado sometidas por su papá, por su hermano, por su jefe, por lo que sea, a algo así. Tú oyes el timbre de voz de un grito de una persona así que te tiene totalmente manipulado y te, te espantas, te da miedo, crees que te vas a morir. Es un miedo, un pánico, es, es algo que no sabes describir, te, te, te panicas y te petrificas y, 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 y no, no puedes más que obedecer. Es algo muy raro, muy raro, es la ciencia del cerebro, o sea, todavía no se descubren a qué alcances tiene, pero yo tenía pavor de que él me regañara. O sea, imagínate, yo me estaba a punto de morir y lo que menos quería era que él me regañara. O sea, me iba a regañar porque me quise morir. Y cómo iba yo a hacerle enojar con quererme morir. Entonces, este, me, me apaniqué y mi mamá contestó el teléfono y mi mamá dijo, ella no va a regresar, no va a regresar y es porque yo no la dejo, no la regañan a ella ni le digan nada, es porque yo ya no la voy a dejar regresar. Y me tuvo que encerrar, me tuvo que poner seguro y todo, encerrarme, porque yo tenía miedo, miedo, o sea, yo quería regresar, pero no porque, ay, quiero seguir cantando, ¿no? Sino que tenía miedo de que me regañaran. Y al final de cuentas, me río de nervios, ¿eh? Bueno, no es algo gracioso. Este, al final de cuentas, pude quedarme en Puebla. Eso fue septiembre, fue por los 15 de septiembre, por ahí. Sí. Me quedé en septiembre, estábamos hablando de 1990. Me quedé en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya para diciembre estaba más o menos recuperada. Ya tenía otro novio, que eso también me ayudó muchísimo, ¿no? Este, muy lindo, lo que es un hombre muy, muy lindo, porque hay hombres muy lindos en este mundo, quiero decirlo, porque si no fuera por él, no hubiera salido adelante. O sea, este, no, es, esto, todo esto de la serie y lo de Trevi y lo que platicamos nosotras, no es hablar mal de los hombres, ni es feminismo, ni es, este, contra el género, ni nada. O sea, hay hombres que han sufrido mucho más que nosotras, simplemente por ser hombres también. O sea, horrible. Simplemente son las personas que son manipuladoras y, incluso esas personas ni siquiera saben el daño que están causando. Creen que te están haciendo un bien y están causando un daño increíble, ¿no? Este, me, me, me puse a oír el radio y ya en enero ya estaba sonando la canción. Y lo que hice fue ir a comprobar si había algo, algo de mí en el disco, si decía algo de mí, porque yo no sabía qué iba a pasar. Y cuando vi el acetato, Gloria había hecho la contraportada con dibujitos que ella hizo y debajo de pelo suelto puso Mari Morín. Al hacer eso, automáticamente yo ya estaba totalmente protegida y registrada por la Sociedad de Autores y Compositores de México, que es el puesto que tengo ahorita en la mesa directiva de esa sociedad. Y ya. Mari, cuando cuentas, solamente veía a Gloria en los conciertos y luego me comentas que la veías abajo de la mesa. ¿Cómo era entonces esta situación? ¿Sí la veías en la academia o ensayando? ¿Qué hacía debajo de la mesa? ¿O te refieres a qué concierto solamente la veías tú físicamente? Bueno, cuando la veía físicamente en los conciertos nada más era ahí, cuando sabía que estaba abajo de la mesa. Es porque nada más lo sabía o lo intuía, porque yo veía que Sergio le pasaba galletitas, yo pensaba que era un perro, ¿no? Este, pasaba galletas por debajo del escritorio, estábamos hablando, no sé, de algo en la oficina. Y entonces de repente ya salíamos de la junta o de lo que fuera y veíamos que algo salía de abajo del escritorio e iba al baño, ¿no? Y se iba al baño. Ya viéndola, pues era ella. Tenía que haber sido ella, ¿no? Y este, y decíamos, qué horror, o sea, nunca la pude ver a los ojos siquiera. En los conciertos siempre la vi como de atrás, no podíamos cruzar palabras, nada, 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 nada. Te digo que la veía porque estaba cerca de ella, ¿no? O sea, cerca de que está aquí, pero de verla, verla, nomás sabíamos que estaba debajo del escritorio y que era Gloria la que... Porque también a veces Sergio, bueno, este señor decía, Gloria, no sé qué, verdad, le pasaba una galleta. Sí. Entonces, a eso me refiero cuando digo nada más la veía y por atrás cuando íbamos a los conciertos, ¿no? Te lo comento porque esta, esto lo compartió Aline Hernández, que ella era una de las que estaban debajo de un escritorio y les daban en efecto migajas de comida y al saber que todas eran altas, de abundante melena, como Aline, como la misma Karina Yapor, Gloria, pero todas tenían como un perfil muy parecidas, ¿no? Sí, pero sí, sí era Gloria. De hecho, una vez le hizo cantar abajo del escritorio una canción. Le dijo esta persona, cántala, Lady Di, cántala. Y entonces ella le empezó a cantar abajo del escritorio. O sea, era ella. Ah, sí. Mari, ¿y en qué momento retornas? Porque sé que estuviste en un estudio de grabación componiendo más canciones. ¿En qué momento retornas con Andrade? Mira, fueron, pasó todo un año, más o menos en septiembre del año siguiente, del 91. Me llamaron de la Sociedad Autores y Compositores para darme mis regalías de ejecución pública que había sonado en todas las estaciones de radio, en la televisión, había estado sonando muchísimo. Y me hablaron y me dijeron, venga por lo de sus regalías, maestra. Yo decía, ¿por qué me dicen maestra? ¿Qué son regalías? ¿A dónde tengo que llevar dinero? ¿Por qué tengo que pagar por esto? No entendía. Cuando llegué a la Sociedad Autores, me dieron la dirección y todo. Llegamos mi mamá y yo como del pueblo, pues así, o sea, como totalmente ignorando todo este medio, ¿no? Sí. Y me recibieron unas personas muy lindas, muy, muy lindas, que de hecho todavía trabajan ahí en la Sociedad Autores. Este, ya son directivos, obviamente, pero me recibieron estas personas y me decían, maestra, qué lástima que no trae una carretita porque se va a llevar mucho dinero. Y yo decía, ¿pero de qué o qué? Me dieron un cheque que me acuerdo que me alcanzaba para un coche deportivo del año porque eso fue lo primero que pensé. Comprar. Este, mi mamá me agarró el cheque y me dijo, es que no, o sea, mira lo que lograste con una canción. Tienes que dedicarte a esto, o sea, tienes talento y sigue componiendo, ¿no? Yo no sabía por dónde empezar a componer para otras personas, puesto que la que me había grabado, mi primera canción, pues era Gloria Trevi, me había dado la oportunidad. Este, entonces, se seguían poniendo en contacto conmigo y me pedían la canción. Ah, para esto se pusieron en contacto conmigo porque no estaba firmada la canción. En ninguna editora. Y así no podían cobrar mi dinero, porque ya me habían puesto el crédito, no podían cobrar mi dinero en las editoras, porque las editoras necesitaban tener mi firma. La que pusieron abajo de pelo suelto, esa firma tenían que tenerla, pero de mí. Ahí ya no la podía firmar. Exactamente, Mari Morín, fue un gran acierto para ti que te pudieran poner el nombre, porque Andrade pudo haberse adjudicado que él era el autor del tema y a ti sacarte de la jugada, ¿no? Muy, muy fácil lo pudo haber hecho. Al principio se lo agradecía mucho. Yo tenía mucho agradecimiento con él en ese momento, pero después me di cuenta que también era parte de la manipulación. O sea, quería más canciones. Si no, se hubiera quedado una más con esa y le escribí nueve canciones más. Bueno, me grabó nueve canciones más. Le escribí como cien canciones más. Ah. Entonces, él, en su habilidad mental, porque no puedo decir inteligencia, la inteligencia es otra cosa, es buena, la inteligencia es buena. Yo creo que en su habilidad dijo, esta monita me va a servir para seguir componiendo, obviamente, ¿no? Entonces, por eso me dio el crédito, por eso me hizo firmar entonces ya con una editora. Entonces, esa editora me dio también dinero, porque esa era de la venta de los discos. Y de la venta de los discos yo tenía acceso, puntúa, a un peso por disco. Y en ese momento ya había vendido como 500 mil discos, ¿no? Entonces, ya me había dado bastante dinero. Él me hizo firmar 50 a 50. O sea, él se iba a quedar con 50, yo con 50. Porque según esto, era su editora. Y bueno, unos rollos así. Y me lo hizo firmar por toda la vida. O sea, esa canción no la voy a poder recuperar nunca de esa editora. O sea, tú le dices el 50% a Andrade y él sigue cobrando hasta el día de hoy. Pues, no sé si los estatutos políticos jurídicos de las editoras, creo que ya han podido sacar su participación de las firmas. Sobre todo porque ha estado en la cárcel y no ha podido hacer los pagos y todo lo que se requiere para las editoras. Entonces, por incumplimientos de contrato lo han tenido que sacar. Pero estoy todavía al 50 a 50 con la editora con la que él me hizo firmar. Y con esa editora tengo que estar toda la vida. O sea, 100 años después de mi muerte va a estar esa canción ahí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te convencieron para firmar un contrato de 100 años después de tu muerte? O sea. Ah, no, pues porque no había de otra. O sea, ya me habían pagado un dinero por poner mi nombre ahí. Lo único que tenía que hacer era firmar. No me iba a poner ahí a discutir. Aparte, yo ni sabía. O sea, yo ni sabía. Así se firman las canciones y eso es todo. Es más, sí es cierto que así se firmaban las canciones. Hay canciones de Roberto Cantoral. Ahorita que estoy en el consejo de la mesa directiva, me doy cuenta que hay canciones firmadas por Roberto Cantoral a toda la vida, por toda la vida y al 50-50 con editoras. O sea, antes sí se firmaba así. Era como normal. No, era normal ante la ignorancia de la información. Porque estos eran unos lobos, tiburones, aprovechados. Y más, de que te vieron a ti muy joven, sí te dijeron de aquí somos. ¿Cómo es que Andrade te jala para entonces decirte, a ver, Marín Morín, ya fue un éxito pelo suelto, ya te dimos tu dinerito. Sí. Y te veo como una mujer que tiene muchas letras que componer para mí. Ajá. ¿A dónde te llevó? ¿Dónde empezaste tú a componer? Mira, me dijo que regresara primero a ser corista. Yo le dije que no. Yo tenía mucho miedo. Pero ya iba yo con mi nuevo novio. Ya iba con mi mamá. Y entonces yo dije, no, 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 no. O sea, yo ya no quiero ser artista. Yo quiero componer. Y para componer no tengo que estar aquí. Yo me puedo ir a Puebla a componer, ¿no? Sí. Ya puse un estudio en Puebla. Me asocié con Armando Arcos, que es un gran coautor mío, que él es músico. Y entonces yo me iba a dedicar ya nada más a hacer letras. Y yo le dije, no, no, no. O sea, yo me voy a Puebla y si quieres que siga aquí, voy a seguir nada más como compositora. Yo no voy a seguir de otra cosa ni de nada. O sea, a mí el olor de la oficina me daba pavor. O sea, me ponía como pollo así petrificado. No, 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 horrible. A ver, ¿qué es eso? Porque muchos han dicho que en realidad Sergio Andrade disfrutaba de los malos olores. O sea, ¿qué hay de cierto esto? Sí, todo olía como a miados, como a humedad, como a, pues sí, gente sin bañarse, como a niñas chiquitas, pero miadas, ¿no? O así como, como recién, este, en la pubertad, ¿no? Cuando te empieza a bajar y así. Este, y pues también es una influencia como del miedo. Yo no sé, mira, yo estoy viendo la serie, yo no sabía muchas cosas de todas las situaciones tan horribles que vivió esta artista. O sea, que la verdad, híjole, me siento muy mal de no haber hecho algo más estando ahí. Pero todo ese entorno hace cuenta que yo soy el diablo y yo quiero que tú estás en mi infierno. Entonces, ¿cómo te hago un infierno para que tú estás en mi infierno y yo sigo siendo el diablo malo? Entonces, ese era, que todo oliera a sufre, a feo. O sea, él hizo su infiernito, pues. O sea, así son las personas que están locas mal. O sea, están, están enfermas realmente. He visto muchas series, muchas, muchas. Entonces, ya, ya, yo ya me volví, creo que detective, o sea, ya, después de tantos años de estar tratando de entender cómo manipularon el cerebro de tantas chavitas. Manipularon, manipuló más bien. Pero cómo uno contagió a otro y a otro y a otro y a otro y se fueron contagiando. Es, es bien fácil, o sea, es bien fácil, de verdad. Con una persona que, que tenga esa malicia, va contagiando a otro y otro y otro y otro y otro. Ese Warren, no sé qué, que está en Texas, que tiene como ciento y tantas esposas que son menores de edad. O sea, ¿qué es o qué? O sea, eso, no les prometen el, este, el medio artístico ni ser estrellas, pero les prometen el paraíso, está peor. Bueno, es el, el señor este que tiene hoy un documental de la luz del mundo. También es otro enfermo mental por generaciones que, que contaminan a los seres humanos. Este señor de Warren, no sé qué, este, la, convencía a las mamás de que, pues, entre más chavitas, ¿me entiendes? Pues, pues, más iban a acercar a Dios porque eran inocentes, realmente inocentes. Entonces, como yo soy el Mesías, tú me las entregas a mí, yo les hago el amor, por decirlo de una manera decente, las violaba, ¿no? Y ya pasaban al reino de los cielos, al paraíso. Pero, ¿sabes qué? No estamos tan alejados aquí en México, o sea, desde cuándo vienen, y que me perdonen los historiadores, que me perdonen los, 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 todo, los, la, que me perdonen, de verdad, en la historia de, de nuestros ancestros, que me perdonen. Pero, ¿quién, quién les dijo que el dios de la lluvia quería a una doncella, a una niña, para que le sacaran el corazón y entregárselo al dios? ¿Quién, o sea, a quién se le ocurrió inventar, por qué no un hombre, un guerrero? A ver, vamos a matar a este guerrero, que ya está grandote, que es un señor, vamos a ponerlo y le sacamos el corazón, ¿no? Eran doncellas, eran niñas, eran chavitas, que hasta ellas querían, por favor, que sea mi corazón el que le ofrezcan a los dioses. Es que este tema, imagínate, ahora traducido en un grupo que no sabemos cuántas mujeres también pasaron por Andrade. Estamos hablando de una secta, y tanto por el motivo y el motor de una religión, el motivo y el motor de distintas cosas, pero con Sergio Andrade, al final del día, era una Gloria Trevi, que ahora yo veo así el ajedrez, y por eso te invito hoy a participar en esta conversación, porque Gloria Trevi dice una historia en su bioserie, María Raquenel Portillo dice otra historia en su podcast, y tú eres una mujer que componía las canciones, pero al final contaminada de todo esto, y que yo no sé quién dice verdad, porque es la verdad de Gloria, según Gloria, la verdad de María Raquenel, según María Raquenel. Tú que las conociste a las dos, ¿qué opinas? Mira, es que es una línea muy delgada lo que divide las dos historias, ¿no? O sea, creo que son muy parecidas, nada más que yo de mi lado, ¿no? Yo estoy viendo azul y tú de tu lado estás viendo blanco, bueno, pero es el mismo color al final de cuentas, ¿no? O sea, yo todavía aquí en Puebla compuse otra canción para Gloria, que quedó en el tercer disco que ella hizo, y después me invitaron a irme a Los Ángeles a componer para ella, ya con un grupo de compositores, y ahí fue donde compuse a la madre chica embarazada por ti, la boca con jabón y a gatas, que son los otros cinco temas que me grabó en el cuarto disco. En Estados Unidos, en Estados Unidos, que yo estuve allá, a nosotros, ya no es tan nada más a niñas, ¿eh? Éramos ingenieros de audio, éramos compositores hombres también, éramos gringos, mexicanos, todos estábamos ahí. Adultos. A todos nos tenía coco huachados, o sea. ¿Cómo? Ah, pues, es que hace cuenta que nos decía, miren, si pasan por esa puerta se va a soltar una alarma, y entonces, como ustedes no tienen aquí documentos, porque estamos indocumentados, ya nos pasamos de los tres meses, pues van a llamar a la policía y ustedes pueden ir a la cárcel y los van a deportar y no sé qué y no sé cuánto. Cuando esa puerta ni siquiera tenía alarma. Entonces, de repente se fue, y se fue 15 días, y no salimos. ¿Cómo? Porque se, no salimos porque se podía soltar la alarma. O sea, ese coco huach, que te mete, que te mete una persona siniestra, ¿no? Es como tú solito, y tú de repente dices, a ver, y si le abro, a ver si suena la alarma, pues ya que me lleve la policía, güey, pues ya, ¿qué hago? No tengo que comer, ¿qué hago? No me he bañado, ¿qué hago? ¿No? Pero, a ver, Mari Morín, o sea, estabas tú en el estudio con el ingeniero de audio, ¿quién más estaba ahí adentro? Mira, el ingeniero que era el que sonorizaba todo, tenía un carrito, un bocho, y entonces, él tenía como que un estudio aparte, así, y nada más hablábamos por unos vidrios, ¿no? Y decíamos, no, que ahora están grabando, así que, nos pasaban unas salchichas por medio de una, de un baño, pero nosotros no podíamos salir, estábamos del otro lado, y del otro lado, esa puerta que se abría, era una puerta, totota así gigantesca, nos decía Andrade que tenía una alarma, y veíamos un foquito que hacía, ti, 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 y entonces decíamos, sí, está la alarma puesta, entonces, no, ¿cómo nos vamos a salir? Pero nos dijo que regresaba el otro día, y nos decía, nos hablaba por teléfono, nos decía, mañana llego, ya, yo llego, y no sé qué, y de repente ya no volví a hablar, y pasaba una semana, y no nos volví a hablar, y entonces, ¿qué hacíamos? Nos hablábamos así, con el agua de ahí, con el jabón de ahí, este, dormíamos en los sillones, este, te digo que nos, 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 nos decían, ¿saben qué? Hay papitas en la basura que dejamos cuando nos fuimos, y ahí buscando en la, en la basura, buscábamos las papitas para comérnoslas, pero pensábamos que había un problema, que algo le había pasado, que se había atorado en el aeropuerto, que no había podido llegar, que no podía hablar, todo era justificarlo, 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 ¿cómo lo hay? ¿cómo te puedo? ¿Cuántas personas estaban ahí? O sea, tú eras mujer, y cuántas personas más estaban contigo en un cuarto, porque los estudios son relativamente pequeños, o sea, no es un lugar en donde podías tú caminar, había un berrafón con agua, servirte agua, regresar, o sea, no. Mira, la secretaria era de Perú, tenía una hija muy linda, y ellas, ellas se fueron, ellas sí se pudieron ir antes, ¿no? Este, había unos vidrios que dividían otro estudio que estaba de otro lado, y ahí veíamos unos ingenieros, pero ellos creían que sí habían dejado puesta una alarma y que no nos podíamos salir, o sea, a todos nos manipularon. Esta señora no le hablaba a la policía porque decía, estos ni tienen pasaportes ni nada, por eso nos pasaban las salchichas por la, por la ventanita del baño. Bueno, era, era como un estudio de grabación así como este, y había un pasillo, y había unos baños, íbamos del baño, nos dejaron agua, nos dejaron café, nos dejaron, este, pues, sobrecitos de canderel, y con eso sobrevivimos 15 días. Y cuando llegó, aparte había temblado, había temblado en Los Ángeles, y este, y pues, puta, o sea, fue un desmadre porque todo el mundo quería salir, y nosotros ahí encerrados estábamos petrificados de miedo. Y cuando llegó nos dijo, bueno, ya pasaron la prueba que les puse, ya pudieron sobrevivir 15 días con todo y fenómenos naturales, porque yo les mandé el temblor. ¿Qué? Y ya tenías tan poca azúcar en el cerebro después de esos 15 días que te lo creías. Es que te lo juro que te lo creías, te lo creías. Decías, sí, 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 estaban hablando mal de mí, y en ese momento yo les mandé el temblor porque yo los oí. Claro que no estábamos hablando mal de, o sea, sí estábamos hablando mal de él, pero todos los días, o sea, todos los días, a todas horas decíamos cosas. Y según él, nos escuchó y nos mandó un temblor. No, ese tipo de estrés y de locura que te provoca el no comer, el no... A ver, ¿cuántas canciones escribieron? No, pues mira, aquí están nuestras canciones, escribimos esto. Ah, muy bien, vamos a celebrar. Y nos llevaba al mejor restaurante, a comer lo mejor que quisiéramos, pedíamos de todo. Cuando nos sacó esos 15 días, lo veías como Dios, lo veías como un perro, o sea, un perro que está amarrado, sometido, aunque la misma persona que te amarró y te sometió, te pegó, te quita la cadena y te da de comer, es tu amo. O sea, no sé cómo funciona el cerebro humano, pero así funciona. Así funciona. Y se vuelve tu amo y tu Dios y dices, gracias, gracias, gracias por... Gracias, aparte de que me estás dando a comer, me vas a grabar mis canciones. Gracias, gracias, gracias. Se te olvida las mentadas de madre, se te olvida el coraje, se te olvida la tristeza, se te olvida los días que no dormías, de miedo, de perdón. Se te olvida a juzgar a estas niñas. Yo estuve viviendo eso ocho meses. ¿Cómo te puedo, cómo puedo hablarte de unas personas que vivieron eso doce años? Doce años, quince años, no te lo puedo describir. O sea, yo cuando llegué y conocí a Gloria Trevi, ella tenía diez años siendo manipulada. Diez años. Sí. La gente dice, ay, pero ya era grande, ya sabía lo que hacía. Claro que no, iba retrocediendo. Yo por eso nunca hablé de esto. Porque si no lo dice Gloria Trevi en la serie, yo no lo voy a decir. Ella, ella se está atreviendo a decir lo que pasaba. Ahora yo me atrevo a decir lo que pasaba. ¿Cómo iba yo a presentarme en la televisión a decir, Gloria Trevi iba para atrás? O sea, cada día escribía como más como niña chiquita, cada día era más, era más, este, miedosa, cada día era más niña, cada día era más, iba para atrás. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo decir, Gloria Trevi? Yo mandaba escritos que me encontraba de Gloria Trevi para que vieran, esto tiene algo que ver con lo psicológico, algo le está pasando a esta persona, mira cómo escribe. ¿Qué te llamó la atención de esos escritos de Gloria Trevi? ¿Mande? ¿Qué te llamó la atención de uno de esos escritos? Pues que parecían como de una niña, este, parecía que los habían escrito o con la mano izquierda o una niña como de primaria, kinder, como de, como una bebé que estaba escribiendo. Entonces, creo que ella se iba haciendo, este, como más chiquita de edad, no sé cómo explicarlo, los médicos deben de entender esto. Entonces, no iba madurando, al contrario, se iba achicándose de edad. Yo, con las dos versiones que tú me dices y me preguntas, ¿por qué, por qué yo apoyo a Gloria Trevi? Porque creo que fue la primera persona manipulada por la primera persona manipulada. O sea, yo, nada más para contextualizar, la gente que va llegando, tengo un chat en vivo y vamos a interactuar con ustedes. Yo, al final, no te he preguntado si apoyas a Gloria o no, tú lo estás diciendo, yo quiero saber tu testimonio. Aquí el tema es que hay tres versiones, ¿no? La realidad, que solamente la saben ustedes, la versión de Gloria y la versión de María Raquenet. Todas han coincidido que querían ser parte del equipo de Gloria y todas han coincidido. Y hasta tú, en esta entrevista, dices que la que hablaba era María Raquenet. ¿Qué pasa, entonces? Mira, si lo ponemos en una analogía muy burda, el ceñuelo, la carnada, el gusanito, la mariposita, lo que se mueve, pues era lo que brillaba en Gloria Trevi. Era ella, era el ceñuelo, así se dice la carnada, ¿no? Era una estrella, tú amas la estrella, tú quieres brillar como ella, tú quieres ser como ella. O sea, este, el anzuelo, lo que tenía agarrada a Gloria siempre, hasta físicamente de los pantalones, ¿no? Siempre agarrada, siempre agarrada, siempre agarrada. Pues era Mari, Mari era el anzuelo, ¿no? La caña, el anzuelo, el instrumento. Y obviamente el pescador, pues era Andrade, ¿no? O sea, el pescador, el que se ponía a pescar, miren, ahí hay varios pececitos, tú vas a moverte como gusanito y tú vas a agarrar el suelo en los peces, ¿no? Y tú los vas a enganchar. Que al final del día, sin metáfora, es Gloria Trevi, era la inspiración de las chicas que querían ser como Gloria. María Raquenet Portillo era quien ejecutaba las órdenes de Andrade, ¿correcto? Sí. Sí, me critican, de repente me pongo a leer los comentarios, ¿no? Hay cinco haters y una persona buena onda, cinco haters, una buena onda. O sea, esto ya me lo esperaba, ¿no? Pero esas personas que odian y que dicen, ay, le estás tirando a María, no. Yo no les, a mí, a mí, ella me habló. A mí, ella me vendió la historia de que Sergio tenía una persona que se había muerto y que no sé qué y que no sé cuánto. Que ella estaba manipulada. Sí, 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 te lo puedo decir que sí estaba manipulada, obvio. Pero, aquí viene esto. Ella fue la primera persona manipulada. Y hasta ahí se hubieran quedado las cosas. Sergio se hubiera quedado casado con ella y tantán y ya, que la manipule a ella toda la vida. Que le haga, que le pegue, que la golpee, que la arrastre, que la da, ta, 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 a ella. Pero, encontró en Gloria, a lo mejor, yo digo, yo digo, una compañera. O sea, ah, pues si a ella también le gusta, en vez de que me pegue a mí, pues ya me voy a dividir el castigo, ¿no? Ya no va a estar tan, tan, tan conmigo, conmigo, violándome a mí o haciéndome a mí. Entonces, es inconsciente también. También, no la voy a justificar para nada. Yo, yo, yo no puedo justificarla. Y menos de la manera como ella lo platica, casi, casi que fue culpa de Gloria, ¿no? O sea, no. A ver, a mí me manipuló primero y después yo empecé a manipular a todas las demás porque yo era su instrumento. A mí me agarró de su, de su instrumento, esta persona. Y yo ejecutaba las órdenes como un soldado. Ahora esta, ahora esta. Y, y le, y quieres halagar a tu amo, ¿no? Como los gatitos. Mi gatito me trae lagartijas. O sea, mi, ¿por qué piensa que yo quiero lagartijas? Pues porque yo le doy de comer. Porque yo lo regaño. Porque yo le pego si araña algo. Porque, porque yo soy su amo. Entonces, me trae lagartijas que cree que me gustan. ¿Me entiendes? Pues pobre lagartija. O sea, no, 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 no. La lagartija ni siquiera está muerta. Entonces, así es lo que hacía Mari Boquitas. ¿Cómo la puedo poner como malvada? Pues no, pero para mí. O sea, ella fue, eh. Hace cuenta que a mí me sacaron un anzuelo que me dejó lastimado todo el paladar para toda la vida. Eh, que nunca pude volver a comer normal. Jamás. Que, que fui herida por esta persona. Eh, pero yo no le echo la culpa al señuelo. Yo no le echo la culpa a él. Porque para mí de todos, pues es el más inocente. Es, es la verdad. O sea, yo, yo no quiero, eh, eh, vendida a ti. Y te paga, no, o sea, ni cuando estaba en los peores momentos, Gloria, yo hablaba mal de ella. Porque sí, sí sentía muy feo lo que ella estaba pasando sin deberla ni temerla, de verdad. Porque ella se la pasaba cantando, bailando, cantando, bailando, cantando, bailando, haciendo entrevistas y todo. Ella no tenía tiempo de andar buscándole novias a, a, a Sergio. O sea, las niñas, las niñas que se acercaban, pues se acercaban. ¿Y ella qué? O sea, pues, ni modo que les digan, no me comas, no me comas, soy una, soy una, soy una trampa, no me comas. El tema aquí es que se critica también que Gloria, de alguna manera, presenciaba los castigos. Eso fue lo que dijo Karina Yapor en su declaración, que Gloria presenciaba esos castigos. ¿Tú presenciaste en esta escuela, las veces que estuviste con Andrade, un tipo de castigo hacia la chica? No, no, nunca, nunca. Yo no, yo no había visto golpes, yo no sabía. O sea, incluso yo no sabía que llegaba a los golpes, nunca supe que llegaba a los golpes. Es horrible, o sea, yo, yo me estoy enterando ahorita de todo esto, es horrible. ¿Tú viste que alguna de ellas fuera la novia, la favorita, la preferida, la doncella del momento? Pues, mira, yo lo que sabía era que sí había esas jerarquías, ¿no? Estaba el señor, la señora y luego Gloria. ¿A qué te refieres con la señora y luego Gloria? No me gusta hablar de ellos, la verdad, no me gusta pronunciar sus nombres, ¿no? La señora, entonces, deduzco que sería María Raquemel, o sea, es como la pareja. Y Gloria es como una que no le podrías decir hija, porque al final fue pareja de Andrade. Sí, 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 yo la veía así como la hija, la veía como la hija y así iban las jerarquías. Tanto porque yo te digo, yo le decía, ya no tiene gasolina el coche. Y entonces, Gloria le decía a María, ya no tiene gasolina el coche. Y entonces María le decía a Sergio, ya no tiene gasolina el coche. Y Sergio le decía, ya no te, este, dile que le ponga, dile que le ponga, dile que le ponga. Y me lo decían a... Sí. Si me entiendes, tenía, era como algo tan psicológico que tenías que ir oyendo por jerarquías, ¿no? Ok, entonces entiendo que Gloria por eso así la retrata, entonces, en la bioserie, como la ejecutora, la que... Hazlo bien porque es Sergio la que supervisaba, la prefecta de la escuela al final, ¿no? Sí, desgraciadamente así es. Yo y muchos, muchos testigos, y muchos testigos hombres también te podemos decir que era realmente de esa manera, era así. ¿Qué pasaba con los hombres? ¿También abusaban de ellos, Sergio Andrade? Pues es que imagínate, al pobre de Armando Arcos que lo dejó ir conmigo a Estados Unidos a componer. Sí. Le prometió que él iba a ser este productor, que él se iba a encargar de todos los discos de Gloria, que le iba a pagar tatatitas de ataque, que le iba a dar esto, que le iba a dar lo otro, que le iba a dar aquello. Nunca le dio nada, nunca le pagó nada, nunca lo hizo productor de nada, simplemente jugó con nuestros sentimientos, con nuestras ilusiones, con nuestras intenciones. Entonces, todo el disco, el cuarto disco de Gloria Trevi, que es el donde están las cinco canciones que le hicimos a Armando y yo, todas, todos los arreglos los hizo Armando Arcos. Y no dice ahí, ni siquiera viene su nombre, como productor, como arreglista, de eso no se le pagó a Armando. Yo, de todas mis regalías, le doy la mitad a Armando, porque sí estuvo trabajando, sí participó en todos los arreglos, sí participó en todas las producciones. Y yo he tenido que hacer justicia por Andrade, o sea, Andrade le destruyó la vida, porque todas sus ilusiones se quedaron ahí y psicológicamente él ya no quiso seguir. Hicimos producciones de muchos otros discos, pero nunca tuvimos ese espíritu para alcanzar la cima, tipo un Grammy, un Oscar, algo así, por esa autoestima que nos destruyó, o sea, nos destruyó el espíritu. De decir una palabra que considero, y yo que veo desde afuera como espectadora, no la deberías de decir tú, te estás diciendo, yo le hice justicia a Andrade cuando tú qué, o sea, tú también, por lo que relatas, fuiste presa de esta situación. ¿Por qué no se juntaron ustedes para demandarlo? Tú como testigo sabías que él compuso y que toda la música no era de Andrade, era de tu amigo Arcos. Fíjate que cuando yo quise demandar a Andrade, nosotros no sabíamos si todavía estaba vinculado con Gloria Trevi. Hasta ahorita yo te puedo decir, hace un año que yo le creo a Gloria Trevi que ya no habla con Andrade, o sea, es que está cabrón. O sea, yo decía, ella nunca va a poder zafarse de ese manejo cerebral, ni ella ni Mari. O sea, yo decía, ninguna de ellas dos, es más, el libro que está sacando lo escribió Andrade, es más, el disco que está sacando lo hizo Andrade, es más, la entrevista que dio Andrade, el podcast lo hizo Andrade. O sea, tenía yo tanto, tanto, tanto miedo, pavor, así, que yo decía, si yo demando a Andrade, voy a estar demandando a Gloria también, y voy a estar demandando a Mari, porque esos son un paquete. O sea, ellos nunca se van a poder separar ni desenredar de tanta manejo mental. Bueno, Mari, Morín, tan así que el podcast de María Raquenel, la serie de Gloria Trevi, están saliendo a la par, y por eso muchos, la voz del público dice, siguen en comunicación, porque es mucha coincidencia que van a describir una lata de atún en un capítulo cuando hay cosas más sucias detrás que una lata de atún, por favor. Y las dos coinciden en un solo capítulo igual, es ahí en donde mucha gente coincide justamente con lo que dice, siguen en comunicación los tres. Fíjate que yo decía, no, si ahorita todavía sigue ganando Andrade, dinero de todo esto, o sea, porque si le sigue llegando dinero de todo esto, qué maquiavélico, o sea, qué genio, o sea, ni Hitler, cabrón, o sea, ni Hitler podría haber creado una cosa tan manipulada como un público mexicano así, que le sigamos dando dinero, ¿no? Yo creo que yo sí, no, no he visto a Mari, la verdad, ella sí, no la he visto, este, a Gloria la he podido ver a los ojos, y creo que yo sí la pude descubrir ya como, como ya normal, ¿no? Ya no, ya no como zombi, o sea, ya no como un soldado de este señor. Yo sí la pude ver a los ojos, abrazarla, tocarla. ¿Cuántas veces yo la quise cachetear y se lo dije? Gloria, es que yo soñaba con cachetearte y pensaba que con eso ibas a despertar de eso, que yo te iba a cachetear y te iba a decir, despierta, y tenía pesadillas sobre eso. Creo que ya la veo despierta, creo que sí, le ha ayudado mucho su esposo, no sé, su familia, no sé si está en terapia, todo eso, yo sí la veo ya deslindada, desvinculada de este señor a ella, ¿no? Entonces... Pero no te consta, ¿le has platicado, te has preguntado, sigues en comunicación con Andrade? No, no le he preguntado, yo veo que ella ya no habla ni siquiera pronuncia su nombre, le creo, le quiero creer, le quiero creer que sí ya, o sea, quiero creer que ella ya se zafó, que ya por fin se zafó, lo he visto en sus ojos, lo he visto en sus lágrimas, nadie la estaba viendo. Digo, mira, yo no estoy a favor de nadie, porque yo no soy juez, no soy perito, no soy psicóloga, yo simplemente estoy comunicando con la gente, y realmente estas lágrimas que tú hablas de Gloria, las vimos muchos años atrás, cuando lo defendía capa y espada a Andrade, y lloraba con López Dóriga, con Verónica Castro, o sea, era una mujer que hoy, al final, por eso se le cuestiona a Gloria Trevi. Sí, yo creo que a sus lágrimas había un pedido de auxilio, siempre estaba pidiendo auxilio, siempre, 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 como que alguien tenía que descubrir que esas lágrimas no eran por defenderlo a él, sino que esas lágrimas eran de, ¡sáquenme de aquí, ayúdenme! Alguien, alguien, descríbame qué es lo que me está pasando, alguien describa qué manejo mental me está haciendo este hombre, alguien, atrápelo, alguien, alguien. Yo pienso que en la, en la cárcel ya pudieron como que estar un poquito separados, y ya pudieron por lo menos pensarle bien, y verlo en perspectiva, ¿no? Lo que, lo que estaba pasando. Gloria Trevi salió embarazada en la, en la cárcel, por eso, ¿tú lo crees? Si Gloria Trevi estuvo embarazada en la cárcel, se embarazó en la cárcel. Sí, 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 todo eso, todavía no llego al punto ese en la serie, ya quiero saber cómo se embarazó, este, pero creo, creo, mira, yo cuando me vine a Puebla, los primeros tres días como droga, ¿eh? Como droga. Los primeros tres días que no estaba bajo la influencia de este señor ya aquí en Puebla, tres meses, ¿eh? Después de tres meses, sentía que me habían quitado una droga, así, que estaba en el delirium tremens, ¿no? Que estaba entrando en el delirium tremens de, 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 ah, ah, ¿qué está pasando? Eh, pero sí, me curé. Después me fui a Estados Unidos. Cuando regresé a Estados Unidos, todavía, todavía venía muy, muy, muy afectada, muy afectada. Gloria, imagínate cómo no vas a estar afectada si estás componiendo, para poder componer, crear, tienes que dormir y alimentarte bien, y eso no lo tenía. No, pero, pero, pero aparte te quiero decir algo, te quiero decir algo. Por muchos años yo me sentí también culpable porque el ceñuelo tenía canciones mías, entonces, también estaba yo siendo parte del ceñuelo, ¿sabes? ¿El ceñuelo es, eh, Gloria? O sea, la carnada, la carnada, la carnada era mía, o sea, porque mis canciones era lo que atrapaba también a muchos chicos, no nada más que ella las cantara, sino las canciones que yo le escribía, ¿sí me entiendes? Entonces, entonces, yo decía, van a venir por mí, me van a meter a la cárcel a mí, porque yo soy la que escribe las canciones que a la gente le gustan, que canta Gloria Trevi, que son la semilla que le gustan a los niños, que son parte del, del, de la carnada, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pues, eh, 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 me queda como todavía esa duda, porque entiendo que entonces tú no demandaste a Andrade. No lo demandamos, nosotros queríamos, queríamos que se, que se separaran, o sea, que se separara totalmente a Andrade, de, de todas, de todas, de Gloria y de todas, y nada más demandar a Andrade. Yo pensaba que en ese entonces, si demandaba a Andrade, demandaba a Gloria, demandaba, y yo no quería hacer eso, yo nunca, nunca quise hacer eso. Hasta ahorita, lo que se debería hacer es demandarlo a él todas, ¿no? O sea. Pero nadie lo ha hecho, ese es el tema, ese es el tema, ni la misma Gloria ha demandado a Andrade, ¿por qué? Esta es la pregunta, y una de las preguntas que no me contestaste es, estando dentro del estudio, que, que te digo, tenía entonces también relaciones íntimas con, con los hombres, en este caso con Arcos, ¿tuvo relaciones contigo? ¿Cómo es ese tema de manipulación? ¿Tú caíste también en las redes de Andrade? Mira, a, a los hombres no les hizo nada sexual, a los hombres no, nada más los tenía manipulados como que de la cabeza, ¿no? Pero, eh, estábamos en, en Estados Unidos, ya había pasado todo esto del temblor y todo ese rollo feo, y me llama a un restaurante, eh, María Boquitas, pero me dijo que ella quería hablar conmigo a solas, que no podía venirse, este, Armando. Sí. Armando andaba pegado conmigo todo el tiempo, pero le dejaron, quisieron una grabación, él tenía que quitarle la voz de Yuri, de Lucerito, a muchas canciones para poderle meter la de Marlene y la de otras niñas, o sea, eran los mismos discos cantados por otras niñas, según les hacía los discos a ellas, pero eran canciones viejas que habían cantado otras niñas, ¿no? Ok. Entonces, estaba Armando sacándoles la voz a esas canciones, y me dicen, Mari, tenemos que hablar contigo de un tema, no sé qué, deja Armando trabajando aquí, vente al, vente al restaurante. Y fuimos ahí a un iHop o algo así, y me dijo, este, el choro este que le inventa a todas las niñas, eh, pero ya, a mí ya me lo dijo con una hueva así de, mira, Sergio, así como que ya lo había repetido 80 mil veces, mira, Sergio tuvo una novia que se parece mucho a ti, ella se murió, y Sergio está tan triste, que se te queda viendo con tanto amor, con tanto cariño, él solo quisiera que tú le correspondieras, por favor, que le mandes una carta, que le digas que lo amas, que le mandes, que tú también sientes algo por él, porque tú debes de sentir algo por él, no me vayas a decir que no, yo también lo he visto en tu cara, en tus ojos, en tu forma de tratar lo que tú lo amas, porque tú lo amas, porque tú lo amas, escríbele, por favor, dile lo que sientes por él, él no te va a rechazar, él te va a querer, a todas somos sus hermanas, todas somos sus amigas, ninguna de nosotros anda con él, ninguna se acuesta con él, Gloria es nuestro hermano, es el hermano de Gloria, es mi hermano, es el hermano de todas, todos lo queremos y lo asistimos, porque es un ángel, es una gran persona, así te voy a decir una hora de cosas, y al final de cuentas, me dijo, pues aquí está la pluma, aquí está la hojita y escríbele, yo me imagino que esa era una prueba de que él no había violado a ninguna niña, todas le habían escrito una carta para pedirle que estuviera con ellas, yo me imagino que esa era la, por lo que pedían cartas, para que constara que ellas se habían querido con él, ok, yo le dije, no, yo me voy a llevar este papel y yo la hago sola allí en el estudio y cuando la tenga ya te la doy la chingada, total que ya me fui al estudio, nunca hice esa carta, yo nunca mandé ninguna carta, este, pasaron otras cosas, ya nos dejó ahí en el estudio, un día dormimos afuera del estudio en la calle, porque él se había ido a no sé dónde, total que un día me dijo, Mari, te espero en el hotel tal, Sergio quiere hablar contigo, ya va, ya, ya va a salir tu disco, yo había grabado un disco allá en, en Los Ángeles también, con el nombre de Kinder, yo todavía quería complacerlo a él y nos vestimos de niños todos, yo pensé que lo que le gustaban eran los niños, no las niñas, no sé, o sea, estaba yo como, como, como loca también, y también, y entonces ya fui a un, a un cuarto de hotel y ahí me dijo que, que pues que ya, que el disco iba a salir, que este, que ya nada más tenía que hacer una última cosa, para que ya todo estuviera bien y en orden, y pues era confesarle que, que yo estaba enamorada de él y que, confiésalo, no hay ningún problema, y, y yo, yo quisiera que tú me lo demostraras realmente, que tú me, que tú me quieres, y yo, sí, pues sí, 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 yo te quiero, pero ese, ese, ese mismo petrificamiento, ese mismo miedo a no sabes qué, porque a mí no me pegó, no me obligó nada, sí, este, me dijo Incata y Minqué, Minqué, yo, yo pensaba que me iba a pedir que le pidiera perdón de algo, no sé, yo estaba llori, 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 me acuerdo que estaba Chepina Peralta en, en la tele, y yo estaba llori, 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 ya esto, te estoy hablando de 1994, todavía no había pasado nada de, de, entre él y yo nada, en estos casi cinco años, ¿no? Sí. Y este, y Minqué, y pues me puse a llorar, y le decía, a ver, yo ya hice todo lo que me pediste, querías canciones, hice canciones, este, yo andaba rapada, me había pedido que yo me rapara para yo ser niño, yo iba a salir de niño, entonces me rapé toda, todo el cabello, estaba a pelo, así pelona, este, yo ya me vestí como tú me dijiste, que me vestiera de niño, yo ya grabé, yo ya, ya le di mis canciones de un disco, se los pasé, la pasé a Gloria, la chica embarazada, Boca con Jamón y, y, y a la madre eran de mi disco de Kinder, y ya se les había dado a Gloria, yo había compuesto otras para Kinder, que es el Balón, Beatriz, otras, cosas, ¿qué más quieres que haga, no? O sea, no creo que quieras mi cuerpo, porque pues mi cuerpo, ¿qué? O sea, está feo, o sea, aparte ya había adelgazado tanto que no tenía pecho, no tenía, ya estaba flaca, 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 pesaba 40 kilos, y estaba rapada, yo dije, yo ya no le gusto a él, o sea, ve a Mari, ve a Gloria, ve, qué guapas, ¿no? Este, pues, síncate, y bueno, pero, pero, por favor, perdón, como tú quieras, Sergio, no sé qué, se abrió el cierre y, y quiso sexo oral, y ya después del sexo oral, quiso sexo normal, y, y así fue, y me fui a mi casa, salió Mari por mí, este, me sacó del cuarto y me dijo, muchas gracias, lo que hiciste estuvo muy bien, no llores, este, vas a ver que todo va a estar muy bien, va a salir muy bien, me sonrió, me bajó el elevador, me fui a los autobuses, y todo el camino de Puebla para acá, de México para acá, pues, venía en shock, venía pensando que ya había prostituido todos mis sueños, todas mis ilusiones, todo lo que ya yo quería lograr en la vida, y ya, ya ni siquiera tenía pelo, ya no tenía cuerpo, ya no tenía nada, ya no tenía canciones, ya había dado todo de mí, y aún así, ya no tenía orgullo, ni amor propio, ni autoestima, ni dignidad, ni nada, o sea, ya me había hincado, y ya había, me había prostituido por, por un sueño, entonces, llegué a mi casa, obvio, como en las películas, a bañarme, a quitarme todo eso sucio que según yo se podía quitar con agua, el único que supo de todo esto, mi mamá no supo nada, fue mi hermano, y a la siguiente visita, porque vino Sergio con toda la bolita de niñas en una camioneta, vinieron a vernos a un lugar donde tocábamos ya, pues ya para firmar el contrato y todo, nos fuimos después del concierto a mi casa, Gloria me había visto, ella me dijo que ahorita, me dijo que le había gustado mucho ese concierto que, que, que vio, pero obviamente en ese momento no se bajó del coche, ni habló conmigo, ni nada, y mi hermano le dijo, Sergio, no te queremos volver a ver nunca más cerca de nuestras vidas, jamás vuelvas por aquí, ya supe que le hiciste a mi hermana, la has destruido para siempre, no queremos volver a saber de ti, nadie, ninguno de nosotros, Armando estaba así de, ¿cómo le dices eso? No le digas eso, o sea, vamos a perder nuestra única oportunidad, yo voy a ser productor, claro que nunca vas a ser productor, claro que nunca vas a ser estrella, claro que nunca te va a sacar a, ninguna de las niñas que fueron ahí fue famosa, ninguna, ninguna la hizo famosa a nadie, o sea, nada más utilizó a Gloria para tener este séquito de niñas y llegar a un momento sexual así de chiquito y tener una satisfacción sexual de tres segundos, para eso destruyó vidas y vidas y vidas y vidas de niñas que tenían ilusiones de ser artistas y de ser famosas y conocidas y de cantar y de bailar y de vivir de la música. Mari, quiero compartir que entrevisté a otro colega, un escritor que seguro lo conoces, Alfredo Budini, y me decía que para él podría haber contado la historia de Gloria Trevi desde ahorita empoderada, fuerte, pero que había algo ahí en cuestión de intimidad, en donde algo les hacía Sergio Andrade que todas las chiquillas revoloteaban por estar ahí, entonces yo le cuestionaba, pues siendo una niña inocente, que al final eran casi todas vírgenes, cómo era posible que pudieran revolotear cuando están manipuladas con un señor depredador como él. Te lo pregunto a ti, o sea, no era un tema de que, ay, qué satisfacción, vamos a pelearnos para saber quién le toca, ¿no? Porque se siente maravilloso. No, 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 para nada. Es, es un miembro sexual bastante equis, mucho, mucho, muchísimo, muy equis. Y pues qué triste que yo lo diga aquí, pero pues ya estamos entrados en el tema y lo que me estás preguntando es una pregunta, pues, pues muy lógica, ¿no? Muy lógica. No, el señor no tenía, este, tres penes, no tenía, este, eyaculaciones de, de, valdes de, no, o sea, X, lo más X que te puedas imaginar en el mundo, pero para cada una de estas niñas era la primera vez. Claro, no tienen referencia. Para todas estas niñas era la primera vez. Y lo que te dicen en la primera vez, lo que te dicen en la cama, lo que te dicen mientras te están haciendo el amor a esa edad, es Dios. O sea, es, si tú conoces el sexo por medio de un manipulador, te, se vuelve tu amo. O sea, no hay forma más fuerte de manipular a una niña que por el sexo. O sea, cuando estás en la pubertad, cuando estás despertando a la sensualidad, al sexo, que te hagan sentir bella, guapa, única, virgen, la mejor, la más hermosa, la más da, ta, 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 porque eso es lo que sí hace. Eres única. O sea, eres única en el mundo. Ahora, Mari Morín, el tema es con los caballeros. O sea, la mayoría de los hombres ni te metas con él porque llegan a los golpes. O sea, ninguno del, tú no supiste de algún hombre que lo hizo ver la suerte a Andrade de decir, te voy a dar una golpiza porque yo vi cómo tratabas a las chicas porque a mí me hiciste esto. ¿Supiste algo? Mira, mi hermano lo quería matar. Obviamente, mi papá nunca supo nada. Mi papá vivía en Colima. Este, mi papá también lo hubiera matado y el papá de muchas novios, amigos, amantes, hijos, este, hermanos, no sé por qué no lo han matado, ¿eh? Te lo juro que hasta yo, o sea, yo viendo la serie ahorita, y disculpen si amanece muerto, fui yo. Fui yo, métenme a la cárcel. Pero, no puede ser, o sea, que este, este tipo, o sea, no puede ser que siga, es más, lo vimos hace algunos años con muchas niñas adentro de una camioneta. ¿Cómo? ¿En dónde? En la sociedad de autores. Fue a, fue a cobrar sus regalías porque él sigue recibiendo regalías, ¿verdad? Y tú lo miraste. Yo lo vi, lo vi pasar manejando una camioneta blindada, negra, grandota, con niñas adentro. No puede ser. No, no, no puede ser. Sí, sí, sí puede ser. Y es que es muy probable que este enfermo mental en la calle esté haciendo el mismo protocolo que hizo con todas ustedes. Y esto que me dices es, de verdad, hoy nos altera como sociedad porque el señor está en cualquier calle y que va a cubrir, va a cobrar sus regalías, pues regalías de temas con Yuri, con Lucero, temas de César Costa, temas que él se adjudicaría de quién sabe cuántas otras personas más. ¿Qué sentiste en el momento en que lo viste? No, no sé. Sí, pues lo quieres matar. Es de verdad algo que te lleva a ahorcarlo. O sea, lo quieres ahorcar, o sea, su cara, yo lo veo en las noticias así, me despiertas. Entiendo a los asesinos, entiendo a los asesinos, entiendo a las mujeres que han matado a sus agresores, no estoy incitando a nadie a hacer nada, pero la verdad es un sentimiento de impotencia, de ahogo, de háganle algo. Es más, si estuviera en la cárcel yo no estaría satisfecha, güey. Yo le quiero arrancar pellejito por pellejito con limón y sal del pene, así, pero poniéndole chile, así, chile, ahí, horas, bueno, años, quisiera tenerlo así. María Morín, ahora que quieres... Perdón, me ofusqué. No, pero esto... Me ofusqué un poco. Por qué no lo actúas y lo haces a través de una demanda y contactas, entiendo que tienes comunicación con Gloria, por lo que me acabas de compartir, que hasta un año la miraste, no sé si actualmente tengas contacto con Gloria, por qué no se reúnen todas, por qué no levantan una denuncia. María Raquenel recién dijo que ahora que tiene una demanda María Raquenel, Gloria Trevi y Sergio Andrade, hay dos víctimas encubiertas, por obvias razones, en Estados Unidos, ¿por qué no te has levantado en decir, vamos a actuar? Mira, eso va a pasar eventualmente, eso va a tener que suceder, eso va a ser, eso se va a dar, y yo también me voy a unir. Lo que tenemos que encontrar es esa ley, esa ley que dice Coco Wash, 40 años, pero como no existe, o sea, en México menos, o sea, en Estados Unidos existe, pero en México, ¿cómo le llamas a la manipulación y cuántos años te dan por manipular? Porque a mí me van a preguntar, bueno, tú entraste caminando, abriste la puerta, te hincaste sola, y le hiciste todo tú sola, y no te pegó, no te pegaron, no te obligaron, te amarraron, no te lastimaron, no te hicieron nada. Todo fue mental. ¿Cómo se puede castigar eso y cómo lo puedes demostrar? Un psicólogo me diga, por favor, ¿cómo se demuestra que él es el agresor y que todos los que estuvimos ahí estuvimos manipulados, hombres y mujeres, haciendo todo, no hay castigo, no hay castigo. Lo puedes hacer en Estados Unidos, porque también todo esto lo hiciste allá, realmente esto lo podrías hacer, y porque María Raquenel, entiendo que ella dice, no lo sé, no tengo el documento, dice que ya demandó a Andrade. Pues ella sí, ella yo creo que sí pueden demostrar, y ya con un montón de testigos y de cosas, ya son muchas las niñas, ellas sí fueron golpeadas, fueron violadas, ¿no?, en esta demanda. Yo no sé de qué forma puede echar montón, yo he hecho montón, o sea, a mí no me importa, yo sí he hecho montón, ya que ahorita ya están separadas las partes, no quería yo demandar a los tres, yo quería nada más a él, a él, a él, que es el único realmente responsable y que se haga responsable. Mira lo que estás diciendo, esto es noticia, o sea, el que apenas en este momento, dos mil veintitrés, entiendas tú desde tu vivencia, tu perspectiva, que están separados, María Tierra, Kenel, Gloria Trevi y Sergio Andrade, antes no, os estamos hablando de una, de un muégano, y que apenas en este año, dos mil veintitrés, tientes, porque también, esta es tu perspectiva, que ya Gloria está separada, que ya María está separada, pero no te consta, igual, igual siguen juntos, no lo sabemos. Pues no, tiendo, tiendo, tiendo a creerles, tiendo a creerles, y sí, o sea, más que nada porque yo con ella he convivido dos o tres veces ya, ya muy, muy, muy de cerquita, ¿no? Ya, ya muy, muy de cerquita, ya. Con Gloria. Ajá, sí, sí, con Gloria. Ella me pidió perdón de, de muchas cosas que realmente yo no me acuerdo y que realmente este, creo que él se las contó a ella, pero no me las hizo, o sea. ¿Qué cosas? Este, le dijo a ella que me había robado un título de una canción a mí, pero yo no escribí ese título de canción, y a mí se me hace que Sergio le escribió el título de esa canción, pero le dijo a Gloria que era mío para que ella me lo robara, o sea, le dijo, róbaselo, y para que ella siempre se sintiera culpable y nunca buscar, me buscara a mí para nada, o sea, esos juegos mentales que tú, nadie puede comprender, ¿cómo voy a sacrificar un título que a mí me gusta, pero me va a servir para separar a esta persona de esta para toda la vida? Pues sí, le sirvió, 32 años nunca volvimos a hablar ella y yo, nunca. Sí. Sí. 32 años. Y ella me dijo que era porque tenía culpa de haberme robado eso, y yo le dije que yo no lo había hecho, y hasta me volví loca, le pregunté a mis socios y a todos, yo hice ese título, ¿tú te acuerdas que yo haya escrito ese título? A mí, a mí me lo robó, yo no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo y no, o sea, te puede volver loco hasta de cosas así, o sea, que ni fueron ciertas ni nada, entonces ella me pedía perdón de eso, me pedía perdón de cosas que le dijo Andrade que me dijo a mí, pero a mí no me las dijo Andrade, o sea, le dijo, y ya le dije que tú opinas que es una interesada, loca, este, lambiscona, que no escribe bien, que no sé qué, que no sé cuánto, Mari, te juro que yo nunca dije eso, eso a mí no me lo dijo Sergio, nunca, ¿sí me entiendes? El juego triangulatorio, ¿no? Y me pedía perdón, y me pedía perdón, y me pedía perdón con lágrimas, y le decía, Gloria, despierta, yo no, tú no me hiciste nada a mí, tú no me hiciste nada a mí, deja de pedirme perdón, es más, vamos a hacerlo así, yo te voy a pedir perdón a ti, ¿de qué te pido perdón? Te pido perdón por haber estado tan miedosa, por haber sido tan ciega y no poder describirle esto a la policía, porque era un crimen y yo no sabía cómo describírselo a la policía, ni a mi mamá se lo podía describir que era un crimen, no, no le podía describir cómo era una onda rara, pero era un crimen. Ahorita sabemos, hasta palabras raras como estupro, ¿qué es eso? En aquellas épocas no sabíamos qué era eso. Dime una cosa, Mari Morín, ahorita, viendo todo a perspectiva, has hablado con Gloria Trevi para poder hacer una demanda colectiva, en donde ella con su voz, como la cantante que es fuerte, que llena estadios, que convoca muchas personas, puedan levantar la voz y denunciar a este señor. Pues mira, tanto como denuncia no, nos pusimos de acuerdo un día para ir a hablar con un senador, esto ya fue hace como seis meses, queríamos ir a hablar con el Senado para ver si podemos poner una iniciativa de reforma de ley en la que la manipulación o no sé cómo se llama ese crimen, pudiera ser un crimen con el cual pudieran encerrar a una persona manipuladora por años y años y años y años y años y años, no nada más por diez años se estuvo en la cárcel y salió y volvió a hacer lo mismo. ¿Qué castigo se le puede poner a una persona que te lavó el cerebro? O sea, ¿cómo se puede llamar esa ley? ¿Cómo se puede llamar ese Coco Walsh? ¿Cómo se puede llamar ese convencimiento de obedecerle solo a él? Que pudieran meter a la cárcel a todos estos pastores y no sé qué de iglesias, incluso sacerdotes, incluso políticos, gente que empieza a manipular masas. O sea, los Hitlers que hay hoy. Por eso te digo que es muy importante la demanda. La única que se atrevió a hacerlo en su momento fue Karina Yapor. Y ahora dice María Raquenel que también. Entonces, si todas ustedes se suman, son testigos lo que vieron. Ellas fueron lastimadas. Tú también. Hay que ver bien cuál es el cargo, pues. ¿De qué lo estamos demandando? Yo no lo puedo demandar por violación. Bueno, pero te sometió a trabajar, te robó al final canciones que compuso, compusiste tú en coautoría con Arcos. Arcos no le pagó. Tú le estás pagando hoy en día la mitad de tu cheque por voluntad propia cuando le corresponde a este señor dar la cara, no tú. O sea, si te asesoras con un abogado, yo no soy abogada, pero seguramente va a haber muchas maneras de acotalarlo, pero no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Pues es eso, es eso. Es como si procede nuestra demanda. ¿Cómo va a proceder nuestra demanda? ¿De qué lo voy a demandar? ¿Cómo lo voy a demandar? Yo no quiero mentir. Ese es el problema. Que ninguna de las que estuvimos ahí manipuladas, no manipuladas, golpeadas, no golpeadas. Nadie, nadie de nosotras somos mentirosas. O sea, no podemos decir, ah, sí, y entonces me apuntó con una pistola y me dijo que yo tenía que reclutar a tal niña. No es cierto. Obviamente, pero hubo una situación que en Estados Unidos hay gente que está pagando y que está encerrada porque es un ser despreciable por una sociedad que puede contaminar a otro poco. Al grado de que esto que tú me estás diciendo, Gloria Trevi, recientemente, y no lo tenemos confirmado, recientemente se desprendió de Andrade. Tú me estás diciendo que hubo canciones, conciertos, que que al final veías la mano de Andrade ahí, y Gloria ha callado, no ha dicho nada, al grado de que se embarazó en prisión. Estamos viendo, yo no soy quien para juzgar, no la voy a juzgar, pero estamos mirando que tu hijo Ángel Gabriel tiene el rostro igual que Andrade. Ella no ha dicho quién es el padre. Y después de la muerte de Andrade, Gloria siguió con todo esto y ustedes callan. Entonces, por eso es que incluso abogados en Estados Unidos dicen, no podemos hacer nada hasta que las víctimas lo denuncien. Entonces, está en ustedes y ojalá, ojalá que lo puedan superar porque es lamentable todo esto que este tipejo les hizo. Sí, fíjate que creo que la serie está haciendo una especie de demanda, ¿eh? O sea, la serie ya está aclarando, sí, sí se, sí se ve ahí que es hijo de, que es hijo de Sergio. Ya se ven muchas cosas que ella ha callado, ahí está saliendo todo, todo, todo. También Raquenel está sacando un montón de cosas que ya se están como que. Pero al final del día. Abriendo. Los hoyos ahí que no se han destapado. O sea, no sabemos en realidad por qué Gloria siguió a cada él. La realidad dos mil veintitrés es por qué Gloria no lo ha demandado y así todas las chicas, todas, todas alrededor no lo han demandado. Hay nombres como la prima de Gloria Trevi que dicen estuvo y ella la pinta, pero no sabemos si entró, se desafanó, cuántas otras mujeres también fueron lastimadas por él, cuántos niños nacieron, quién se escapó, quién falleció. O sea, ojalá de verdad Mari Morín, porque la serie es una ficción. Yo entrevisté a la productora. No es un documento legal, no es, tampoco están ayudando a las víctimas. O sea, si hoy una señora está viendo esta entrevista y sufre una situación como la que ustedes, estas entrevistas al final del día están ustedes ventilando sus experiencias, pero aquí nosotros no somos ministerio público y tampoco tenemos cómo ayudarlas psicológicamente. Pero hoy las mujeres, así como tú, como Gloria, como todas, María Raquenel que dice que ya demandó, pero hasta ahorita no sabemos bajo qué términos, qué condiciones le pusieron para no hablar. No lo sabemos. Dicen que ya lo demandó. Entonces, sinceramente, una serie contada, parchada, sin nombre ni apellido, en donde no hay una apertura, realmente tampoco está ayudando a una persona que esté lastimada, porque es la historia de Gloria y ella sí lo quiere comentar. Como tú, tu historia y te agradezco tu tiempo para contar tu historia, pero al final del día solamente ustedes saben realmente lo que pasó y ojalá, Mari Morín, te armes del valor necesario para poder denunciar, porque hoy necesitamos mujeres valientes que puedan decirlo por ante la autoridad. No sirve en una entrevista, no sirve en un podcast, no sirve en una serie. Hay un tipo que hizo daño, que les destruyó sus vidas y está en libertad. Ojalá, ojalá también nos apoyen, ¿no? Todos los medios y nos apoyen todo esto porque es muy fácil, ¿no? Decirlo, pero cuando llegas con un abogado, con un... Es que esto no procede, no hay pruebas. ¿Qué pruebas tienes? ¿Dónde vas a sacar pruebas para decir que él te manipuló? Tú fuiste sola, tú eres una... Te empiezan a sacar. Tú tenías un novio, tú ya tenías relaciones sexuales, te ponen como prostituta, te ponen como la interesada, como que tú porque fuiste, tú querías... A todo eso le tenemos un chorro de miedo a las víctimas, las víctimas a que a que de repente todo se nos voltee y todo se nos pone en nuestra cuenta. Tú sabes cómo son las leyes, y más aquí en México. Y más si se agarran unos abogados de esos cabrones... Más allá le tienes miedo a Andrade. No son las víctimas. Le tienes miedo a Sergio Andrade. No, a él no. A él no le tenemos miedo. Le tenemos miedo, fíjate, a que lo dejen suelto y todavía ahora peor. Ahora peor, ahora lo sigue haciendo y ahora más. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que hizo. Lo metieron 10 años a la cárcel. Nada más. Ni siquiera nos pagó a nadie indemnización de nada. Nada nos pagó. Y encima, ahorita que vamos a... Sí podemos intentarlo. Sí queremos intentarlo. Yo por mi parte, yo por mi parte lo intentaría. Yo lo intentaría, yo iría con todas y si demandan y yo lo hago. Pues es tan triste, tan triste que tú hablas, cuentas, dices, informas. No, pues no hay pruebas. No, el señor no te obligó, no te amarró. ¿Dónde están las marcas? A ver, ¿dónde están las fotos? De cuándo te... ¿Cuándo te violó? ¿Cómo te violó? No. Dice Liliana Soledad Regueiro que ella tiene las pruebas y lo ha dicho. Entonces, que hay fotografías, hay testimonios, o sea, sí tienen todo. Ojalá de verdad, Marín Morín, que puedan denunciarlo porque no hay de otra manera. Y esto que estás recordando que lo viste en una camioneta que fue a cobrar sus regalías y estaba lleno de muchachitas, esto... Hace diez años, ¿eh? Hace diez años lo vi. Acababa de salir de la cárcel. Hace diez años. Imagínate cuánto tiempo lleva, igual se está manipulando a sus hijas, igual y puede estar violando a sus hijas también, porque ahora vive con sus hijas. O sea, es horrible, horrible lo que pasa y horrible lo que pasa. Ojalá que nos ayuden las leyes, que por favor las leyes nos apoyen. O sea, que no se pongan a escurriñar si yo fui sin él. Hasta los mismos haters te ponen ahí en la... Ay, no te creo. Ay, eres una interesada. Eres una no sé qué. O sea, ya para empezar, ni siquiera el público, la gente nos está diciendo, güey, te apoyamos, vayan, demandan. No, imagínate, al final de cuentas, vas, pones tu cara, sí, yo vine a demandar. No, pues el señor no tiene que estar libre porque ya pagó su fianza y porque ya está tan tranquila. Ojalá, de verdad, que se pueda hacer algo. Como sociedad necesitamos que reformen una ley, dos, tres, las que sean necesarias. Que Gloria tome en cuenta que tiene un micrófono que le escucha mucha gente y que ojalá lo haga. Sí. Que si no es en México, se vaya a Estados Unidos y lo logre. Eso sí va a suceder. Eso sí va a pasar. No he hablado con ella, pero hemos conversado mucho sobre esto. ¿Cómo se puede llamar nuestra demanda? ¿De qué manera lo podemos...? ¿Cómo se llama el crimen que hizo con todas nosotras? Se puede llamar de muchas maneras, pero ¿cuál sería el crimen que realmente lo refunda en la cárcel para toda la vida? ¿Cuál? Porque no nos mató, ¿me entiendes? Pero sería súper, no sé, sumaría muchísimo que realmente lo demandemos por negligencia, por la muerte de una bebé o por algo que sea tan fuerte la negligencia que realmente se pueda ir a la cárcel de por vida. O sea, pero de por vida. O sea, ya. Mira, la gente opina, dice Lisette, no importa la opinión de las masas, si quieren justicia, es necesario buscarla. Nina escribe, si no denuncian, todo seguirá en dimes y diretes. Diana escribe por acá, demanden, por favor, demanden. La gente está comentando y opinando, pero realmente lamento mucho lo que hayas vivido en el pasado y que ojalá se puedan comunicar todas y que puedan denunciar y levantar la voz y hacer un llamado de atención. Pero esto que me comentas también, pues Gloria, al final del día, como comentas, estuvo todavía hasta hace ¿cuánto tiempo? Unos meses manipulada por Andrade, al igual que María. No, no, no sé. No, la verdad no sé. Ella, ella ha dicho muchas veces que ya tiene mucho tiempo liberada desde que se casó, mucho tiempo liberada. Yo lo que dije aquí es que hace todavía un año, un año y medio más o menos. Sí. Yo no sabía si ella realmente estaba separada totalmente de Sergio, ¿no? ¿Por qué? Pues por el miedo que teníamos todas en decir, ese señor se las ingenia de cualquier manera para llegar a mí o para llegar aquí o para llegar acá. No lo dije yo, o sea, no digo yo que ella haya estado todavía manipulada desde hace muchos pocos meses. Ella de seguro sí salió, salió hace mucho, pero todos los que estábamos afuera decíamos, ¿será, será posible que este discurso que está diciendo ya no se lo haya escrito Sergio? ¿Será, será? Y pues no nos puede culpar porque todas estábamos también muy sacados de onda, ¿no? De que por fin se habrá liberado. A ver, le veo la cara, a ver si sí, ¿no? Mira, tenemos muchos mensajes. Gracias, de verdad, por tu tiempo. Te abrazamos a la distancia. Gracias por esta conversación. ¿Tienes alguna red social en donde quieras que la gente se conecte contigo? Sí, mira, estoy como Mari Morín en Instagram, marimorin.mx. También estoy como Mari Morín con mayúsculas, Mari con Y y Morín con I latina en mi página de Facebook. También tengo YouTube y también tengo TikTok. Pero por favor, por favor, por favor, por favor, si van a hacer críticas y burlas y y cosas sarcásticas y todo eso, no se conecten porque ya por sí ya ya la pasamos muy mal, o sea, recordando todo esto, sacando todo esto, pues para apoyar a las víctimas, para que realmente se pueda hacer algo y que las nuevas este prospectos de víctimas no caigan en nada de esto, que yo les suplico que si no tienen nada bueno que decir, no me digan nada. Si van a poner algo, pónganlo padre, pónganlo bien. Hay hay una serie de gente que pone trata de ser feliz, tratan, o sea, ni siquiera se trata, se trata de trata de blancas, ni siquiera es eso. Este este crimen es va mucho más allá, es más profundo, es más serio, es más difícil de digerir y no porque yo los lea o no los lea, me afecte o no me afecte, sino que no pierdan el tiempo, de verdad, es es desgastante estar leyendo cosas feas de haters y todo eso. Ojalá que nos apoyen porque por esto mismo es por lo que nosotros decimos, no, mejor no me meto en broncas, mejor no demando, ya ya de por sí me odia gente que ni me conoce ni ha platicado conmigo nunca y ni sé por qué. Sí. Entonces este yo quisiera pedirle, pedirle a tu público que sea tan lindo, tan lindo, tan lindo, porque por favor, si no les caímos bien, si no les caímos bien, si nos odian, si no, pues no pongan nada y y no se vayan a nuestras redes sociales y no nos busquen nada. El público que me sigue aquí es respetuoso y de verdad tu tiempo, Mari Morín, que vengan los éxitos y ojalá que la próxima vez que te entrevistes sea con otro tema más positivo. Te abrazo a la distancia. Gracias. Gracias a todo el público que se conecta, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.